Esta es su hija, la que fue secuestrada y que desapareció. Hola, feliz noche. A través de las redes sociales y por muchos portales de noticias, se reprocha la actitud que tuvo el noticiero RCN para invitar al ingeniero y mostrarle esto, que realmente no se justifica. ¿Y usted ve hoy esa imagen y qué siente? Eso que se hizo con un ser humano de jugar en medio del dolor para tratar de buscar una idea que pudiera sustentar esa posición de derecha extrema, es increíble. No es el periodismo que nosotros construimos desde las universidades. Así no se hace. Desde ninguna circunstancia se puede aplaudir esta actitud miserable, inhumana y absolutamente tendenciosa del noticiero de RCN. Invitar a una persona, independientemente de lo que piensa, siente o su posición ideológica, para hacerle una pregunta en medio del dolor, no se acepta. Y lo peor es que este canal sigue y sigue y sigue haciendo las cosas como quieren, como les da la gana. Es una lástima. Y entonces en las escuelas de periodismo, de la ética periodista, de la transparencia, de tratar de respetar al entrevistado, de ver su lado humano, de querer una sociedad más sensible, más amorosa, que construya paz. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo la recuerda? No, el impacto es mucho. Todavía le duele mucho y aún así estaría dispuesto a negociar. Yo creo que eso nunca pasa. Y entonces, ¿qué hacemos en una sociedad en la que se critica algunas cosas, se validan otras, de acuerdo a lo que a mí me conviene? Independientemente de si estoy o no de acuerdo con la posición del candidato presidencial Rodolfo Hernández, yo tengo que entender que es un ser humano que siente, que piensa, que aun cuando manejamos posiciones distintas, merece todo el respeto del mundo. Más, cuando se trata de ponerle en primera plana, con ese tono acogedor de tristeza y lástima, para enseguida preguntarle, ¿cómo se siente? ¿Cómo puede sentirse? Me despido entonces, invitando al canal de RCN a que construyan al interior de su trabajo periodístico, un periodismo serio, responsable y sobre todo, un periodismo humano, verdadero y de cara a la ciudadanía que tanto respeto se merece.